La bohemia, esta semana presentamos a Miriam Clar, su majestad del bolero, en radio y televisión, Querétaro, venga. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capuchito que amé. Revive lo mejor del bolero romántico todos los jueves a las 10 de la mañana en Televisión Querétaro. Yo no pienso más que en ella toda hora. La bohemia.